El mundo. Sí, acá estoy leyendo que publicó seis libros. Sí. Tomá, Pavo. Vamos, muy bien. Dejemos eso para la próxima rueda, me lo cuesta después. La pregunta es la siguiente. Metalúrgico, pero que escribió libros. Tomá, Pavo. En Mar del Plata, una pareja cayó con su auto desde un acantilado mientras tenían sexo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? La respuesta es correcta. Sí. El accidente, desde la actualidad, sucedió ayer por la noche, cerca de la Ruta 11, cayó desde un barranco 15 metros de altura. Otra que el salto del tigre. Se equivocó, freno de mano, la piba. Bien. Segunda. A la leche, Leo, ¿viste? ¿No? Segunda, por favor. Jack Nicholson es el protagonista de la saga Indiana Jones. ¿Verdadero o falso? Jack Nicholson. Indiana Jones. Jack Nicholson. ¿Verdadero o falso? Jack Nicholson. Vamos. ¿Verdadero? ¿Verdadero? No. Es falso. Ay, ay, ay. El de Indiana Jones es Harrison Ford. Siguiente. La número tres dice, Madonna interpreta la canción Baby One More Time. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Una lástima, porque es falso. La de Baby One More Time es Britney Spears. Britney Spears. Se quedó hermoso eso. Se quedó hermoso, ¿no? Baby One More Time. Todo largo ni dipino para... Cuatro mil pesos hasta el momento. El cubo de Rubik clásico tiene nueve colores. ¿Verdadero o falso? El cubo de Rubik clásico tiene nueve colores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La respuesta es falso. Ay, ay, ay. Tiene seis colores. Blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. No importa, vamos por más. La número cinco. Mil pesos acumulados hasta ahora. La número cinco dice, África es el segundo continente más grande del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Sí. Seis. El 10 del 12 de 1983, Raúl Alfonsino se unió la presidencia de la Nación Argentina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es su respuesta, es correcta. Pero sí. Siguiente. El túnel fue escrito por Jorge Luis Borges. ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso. Correcto. Porque fue escrito por Sábato. Porque fue escrito por Sábato. Vamos. Por don Ernesto Sábato. Claro que sí. Cuatro mil pesos hasta el momento. Siguiente. El actor Benicio del Toro nació en Puerto Rico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Bien. Es boricua, Benicio. Muy bien. Cinco mil pesos acumulados. Pregunta número nueve del verdadero o falso. Y dice... El estadio Azteca es el de mayor capacidad en América. ¿Verdadero o falso? ¿De mayor capacidad en qué sentido? En el único sentido. Capacidad de espectadores. Claro, claro. Adentro caben 22 nada más. Adentro es falso. Espectadores. No, es falso. Es falso, dice, pero es verdadero. Incorrecto. Tiene capacidad para 87 mil espectadores en Ciudad de México. Y fue inaugurado en el año 66. Claro, no. Otros podrían pensar que era el maracaná. Claro, sí. Pero no. No, 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 no. Siguiente. El primer álbum de estudio de los Beatles es A Hard Day's Night. And it's a hard day's night. Ese. ¿Cómo? Ese. No van a joder conmigo porque si algo no tengo vergüenza es de cantar. Yo ya sé que canto pesas. No, ya sabía. No me importa, yo me divierto. Sí, ¿verdadero o falso? El primer álbum de estudio de los Beatles. Falso. Vamos, Joaquín. Falso. Correcto. Sí. Correcto porque es Please, Please Me. Del año 63. Dos últimas, 6.000 pesos hasta el momento bastante bien. La siguiente dice así. Sarajevo es la capital de Croacia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es falso porque la capital es Sagre. Sagre. Última. El príncipe de Blancanieves se llama Florian. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto, señoras y señores. Y entonces sumamos 7.000 pesos al pozo acumulado en el verdadero o falso debut de Joaquín. Bebe querido. Qué...